Páginas y páginas cargadas de historia e historias, noticias, avisos o anuncios que nos muestran una radiografía de una sociedad, la que vivió en la Córdoba a finales del siglo XIX y principios del XX. Desde ahora, la Diputación de Córdoba se encarga de custodiar una de las mejores colecciones del Diario de Córdoba de Comercio, Industria, Administración, Noticias y Avisos, que se publicó entre 1849 y 1938, gracias a la donación de la familia Basave, de lo que se ha denominado el Fondo Vicente Basave, constituido por 85 tomos que contiene los ejemplares publicados entre 1871 y 1935, a excepción de los años 1874 y 1875. Esta es una historia muy bonita, muy romántica, que nos habla de cómo un fondo tan importante de la historia de Córdoba, de un periodo histórico, y que ahora, yo sé que con un poquito de… bueno, siempre da pena desprenderse de algo que te ha acompañado durante toda la vida, pero con la satisfacción de que esta donación va a permitir que los libros, los 85 volúmenes, estén en un lugar adecuado y, desde luego, convierten al archivo provincial de la Diputación de Córdoba en un lugar donde poder consultar, con esa minuciosidad de estos 85 volúmenes, pues toda esa historia de los cordobeses y cordobesas. El año pasado, el actual dueño del fondo lo ofreció para que la institución lo custodiara y se les solicitó un nombre. Cuando fui a donar los tomos, me dijeron que pusiera un nombre al fondo. El fondo Vicente de la Sabe, se conocía como Vicente de la Sabe, pero me pidieron que pusiera otro nombre más enraizado con Córdoba y que tuviera alguna connotación que fuera históricamente mejor que mi nombre y apellido, por supuesto. Entonces, opisé varios nombres. Uno de ellos fue García Lobera, puesto que Manuel García Lobera fue el último director, el último propietario, fue su viuda, por supuesto, desde el 17 al 38. Y tanto sus hermanos como su padre habían sido directores también del periódico, Ignacio Torcuato García Atena. Pero cuando tuve que elegir el nombre, me apareció otro que me pareció mucho más apropiado. Y este es Vicente Basave González. Vicente Basave González era mi abuelo. Se leyó de cabo a rabo el periódico, tomó anotaciones todas las que quiso y más. Se pasó muchos años ya viudo leyendo el libro. ¿Por qué no le pongo Vicente Basave González? Para reconocerlo. Pues por una pequeña licencia que seguro que mi abuelo me perdonará. Y es que tanto mi padre como mi abuelo se llaman Vicente Basave. Yo me llamo Vicente Basave. Mi hijo y mi nieto, que viven en Estados Unidos, se llaman Vicente Basave. Lo mejor es que se mantenga la propiedad y el recuerdo con el mismo nombre. Pero ha habido otros actores que han facilitado esta donación. Yo creo que el esfuerzo tremendo que ha hecho la familia y Vicente Basave, con sus últimos años, no podía terminar en un rastrillo. Y desde que me enteré que existía, y es una historia para escribir una novela, yo el primer correo que recibo de Vicente pidiendo eso es 2011. Estamos en el 2018. Y perseguía porque yo sabía que él tenía, pero él no sabía que yo lo sabía. Y fue una historia preciosa hasta que él lo declaró y yo le salté al cuello buscando el que esto volviese a su tierra. Y con una garantía, con más una institución, con más la Diputación. Que además tiene una ventaja, que al ser con una historia corta, porque empieza en los 1800 y poco, pues no tiene ese archivo histórico impresionante. Entonces esto aquí tiene como más valor. Completa más el archivo de esta Santa Casa. Y lo único que puedo dar es gracias. A lo largo del año 2017, el fondo se ha sometido a un proceso de restauración para estabilizar la situación física del papel y recuperar, cuando ha sido posible, el deterioro que el paso del tiempo había hecho sobre parte del material. Cualquier otra colección de este tipo que esté expuesta al público y en préstamo permanente, pues claro, las condiciones no son ni de lejos las que tenía Vicente en su casa. Que lo tenía en su casa desde 2001 y anteriormente había estado en dos o tres sitios distintos. En más o menos ubicaciones no muy adecuadas para la conservación del papel. Pero bueno, se han mantenido y no se han utilizado, más allá de la lectura profusa de una sola persona. Y entonces pues nos lo hemos encontrado en unas condiciones maravillosas. Lo único que hicimos fue hacerle unas pequeñas limpiezas, algún proceso de sacificación en aquellos números que estaban un poco peor y de reconstrucción en aquellos otros en los que faltaban, que eran uno o dos de los volúmenes en los que estaban. Lo hemos ubicado en este sitio porque es donde va a estar ubicado el fondo histórico de la Diputación y además nuestra intención, que es una de las cosas que no queríamos tampoco que se interpretara mal por parte del público, es que no se acceda a la documentación en papel más allá que en casos estrictamente necesarios. ¿Por qué? Pues porque si ha llegado en estas condiciones después de más de un siglo, en concreto más de 130 años que tienen algunos de los volúmenes que tenemos, pues que intentemos que dure al menos lo mínimo, otros 100 o otros 150 años. El fondo se puede consultar digitalmente en la web de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, gestionada por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Mientras tanto, los originales en papel permanecerán a buen recaudo en el Archivo de la Diputación de Córdoba.